Un rosalén tristecido Ven a consolar mi vida Y la flor le contestó Eso sí que yo no puedo Llegaste un poquito tarde Ya tengo mi jardinero El rosal se desojó Y no volvió a florecer Así acabaste mi vida Al negarme tu querer Un rosalén tristecido Le dijo a una margarita Ven a platicar conmigo Ven a consolar mi vida Y la flor le contestó Eso sí que yo no puedo Llegaste un poquito tarde Ya tengo mi jardinero El rosal se desojó Y no volvió a florecer Así acabaste mi vida Al negarme tu querer